Vienen las flores llorando, las flores están llorando. Vienen las flores llorando, las flores están llorando. El guapo ya escuento llorando, parece que están llorando. Que cuando las cueva el viento lloró, parece que están llorando. Ay, de mí llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste llorón, lo dejaré de quererte. Los besos de vuelo en el alma lloró, de luz celeste. Los besos de vuelo en el alma lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. El último de mi padre lloró, de luz celeste. Y que 1940 lloró, de luz celeste. Yo también los besocho de huesas, serpientes. Aciendrá semillas en tus mejillas de flores blancas Para que cuando llode sin que tú quieras puedan regarlas Habla palabras dulces, habla palabras dulces Por si se llega el día en que tuvieras tú que tragarlas Aciendrá semillas en tus mejillas Aunque yo soy muy valiente a mí en las serpientes de veras Siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras Aunque yo soy muy valiente a mí en las serpientes de veras Siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras Aciendrá semillas en tus mejillas de flores blancas Para que cuando llode sin que tú quieras puedan regarlas Habla palabras dulces, habla palabras dulces Por si se llega el día en que tuvieras tú que tragarlas Aunque yo soy muy valiente a mí en las serpientes de veras Siempre me han causado miedo, prefiero las escaleras Y yo soy muy valiente a mí en las serpientes de veras Y yo soy muy valiente a mí en las serpientes de veras de Oaxaca. 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 Oaxaca. de Oaxaca. de Oaxaca. de Oaxaca. Calma la pena que me consume Y da tu perfume a mi corazón Hachico Italo Haki I Para México, el maíz es todo Su envoltura, la cubierta de nuestra piel y sus granos Es la sustancia de nuestra carne Ha bastado para menguar nuestra hambre ancestral como elote o como masa, que forma nuestros atoles, tamales, tortillas. En Oaxaca son las tortillas las redondas compañeras de la comida principal. Son utensilios que se convierten en chilaquiles, quesadillas, empanadas, memelas, tostadas, tacos y molotes. Se ha concretado así la imaginación de un pueblo que precisa calmar las urgencias de su estómago y utilizar la fuerza de su creatividad. Las hay grandes o pequeñitas, blanquísimas, azules, moradas y amarillas. Hay playudas, totopos y blanditas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya acabó, ya acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure cien años. Palomita, 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 vuelve y dile que yo ve, que yo ve, soquí sus manos. Palomita, palomita, vuelve y dile que yo ve, que yo ve, soquí sus manos. Palomita, 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 está a mi lado. El ama, sale el humo de recoman Tu querer, tu querer, dice mis lágrimas De gran, de gran, de granitos de cristal Balonis, balonita canta un milagro El ama, sale el humo de recoman Tu querer, tu querer, dice mis lágrimas De gran, de gran, de granitos de cristal Ni milagros, ni milagros de esta tierra Hay mujeres que sus manos alimentan La que invita, la que invita aunque nada tenga Y pelea por las cosas que sí son buenas La que invita, la que invita aunque nada tenga Y pelea por las cosas que sí son buenas